Hola, ¿cómo te llamas? Marco, me llamo Isa, de la Calle Jamón. Fijaros, estamos aquí en el Arenal, estoy con Marco, él es vendedor ambulante. La Calle Jamón es muy espectacular porque estoy aquí en el Arenal de Palma de Mallorca. Fijaros, me está comentando que esta es la calle más... Sí, calle Schengistrade. Se llama calle Schengistrade. Lleno de alemán. La Calle Jamón, en español. Son las 12 de la mañana y esto está a reventar. Sí, sí. ¿Todo el día? ¿Y en mayo? Todo el año. ¿Todo el año? No, 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 es de mayo hasta octubre. De mayo a octubre, esto se pone... Bueno, pues gracias. De nada, de nada. Él va a seguir con su trabajo. Vale. Gracias. Vale, les voy a hacer un tour porque es que vale la pena. Mira. Esto es... Bueno, hay otra calle pero esta es la más. Ya me lo ha dicho mi amigo. Le he comprado un par de gafas. Hola. Fijaros bien. Las doce y pico. Alemanes aquí. Bueno, esto es... Es parecido a lo de Benidorm, pero esto es... Un desparrame. Eso no es la pena. La calle Jamón. Calle Jamón. El Arenal. Mallorca. Digamos que hay un trozo que va del Arenal hasta la ciudad, hasta Palma. Son unos 17, 20 kilómetros. Hasta Magaluf, creo que es. Hasta allá, a la otra punta. Son unos 20 kilómetros. Está todo lo más importante de la isla. Luego ya están los municipios. Es como en Valencia, si te faltó recta, paiportas, pues como que no vas. Vas a la ciudad de las gilcias, pues ahora sí. Pues aquí en 20 kilómetros, un poquito menos, se concentra todo. Fijaros qué espectáculo aquí. Es la calle, las doce. Ahí, mamándola a todos. Vaya tela. Y mirad lo que venden. Uy, qué chulo. Bueno, pues aquí estamos pasando los ratos. Tengo una sorpresa. Va a venir mi hijo a verme. Está en Dinamarca. Y como si fuera hasta el 4, viene el día 2. Vuelos baratos. Fijaros en este local. Es impresionante. Voy a entrar, ¿eh? La gente cantando. Tienes unos patriotas de su país. Y mirad las cervezas. Es algo especial. Este recinto. No hay espacio. Es un poco largo, pero merece la pena. Está de abajo. Y en el día. El chile, el chile, tío. Es que estos venidos no está, ¿eh? No hay esta pantalla ahí. No hay un pute en su sitio, que la ves todo mal, ¿eh? Es que te vas a hacer todo mal, amigo. Aquí ya mamándola, ¿eh? A la noche de la mañana. Una cerveza. Bueno, la mujer está bien. Hola. La mujer está bien, ¿eh? Aquí maman todo. Aquí mama todo, digo. Bueno, amigos. Aquí estoy yo. El gran Sergi. Ahí está todo. Estoy contento de estar aquí, ¿eh? Vale la pena. Limón.